Los amigos estaban cuatro días más, Diego y Maba, que hoy nos tocó ir a la escuela y vamos a ir. Tienes que ir porque si no, si no vamos, perdamos el año. Con un día que no vayamos, pero tampoco, no hay que faltar. Pueden ir, no están enfermos, tienen que ir, no sé de por qué. Ah, hoy no quiero ir, no van a ir, no. Probablemente que estoy enfermo. Ay, yo sí. Tenga fiebre. Tengo mucho de faltar, mientras tanto, ¿no? Ajá. Si ahorita. Mandar a mi papá a la escuela. Está costando un poquito porque. Pues que pues, antes nos iban a dejarla. Y ahorita pues nos tenemos que ir a pie. Pues Daniel tiene su bicicleta, ¿verdad? Él se va en bicicleta, pero Angelito no tiene bicicleta. Y la otra pues me hiciste a mí para ir a jalarme a las ocho. Y para venir a, ir a traer a las once. Porque ella entra a las ocho y sale a las once. Y entran a las siete y media y salen a las. O dos y media. Dos y media. Otras cinco horas nos quedamos. Sí, el acicle del Daniel y el Ángel pues. El acicle del Daniel pues no tiene para llevar atrás, ¿verdad? Entonces, a la iglesia igual si tienen que ir a pie los dos. Ajá. Esta está disponiendo el juego, ¿verdad? El café. Sí, como me cae mal porque como cuesta contar el juego buena mañana. Cuesta mucho. No es igual como con estuja, pero ahorita no tengo gas. Voy a ver si me ando a comprar uno más despotito. Sí. Y ahorita vas a hacer leche. Sí, un poco de leche, me voy a ver. Sí. Sí, yo ya tengo sueño. Ahorita voy a plancharles el uniforme. ¿Va a comer? Sí. En el que caliento el agua voy a planchar el uniforme. Día a día plancho porque como solo un uniforme tienen, van de diario siempre. La mayoría de niños aquí de padres de familia solo un uniforme tienen. Los niños, ¿verdad? Porque la verdad es que no hay dinero para comprar dos o tres uniformes, van. Bueno, el Daniel y el Ángel pues ya, yo ya les compré dos, otro pantalón. Solo camisas y solo una porque como la camisa se seca más luego que el pantalón. Pero ayer pues no me dio tiempo para echarlo, ¿verdad? Entonces la mayoría de veces lo hago en la mañanita. ¿Ah, y de física y de así para ir a la escuela solo? Educación física, el que va a ir a clases normales ahora, pues también ahora el Ángel va a la educación física y la E. Así es. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo es, papá? Mami, mamá, ¿por qué no venía a dormir aquí? No venía allá porque... El que hablé, él sabe que no va a poder venir aquí. A ver, que no va a entrar aquí en la casa. Por eso ya no venía. Sí, yo con un momento no me envergonza en la cara de venir y saliendo. Lo que ha hecho. Y cuando sale calientito, calidad, porque es de mañanita. Y cuando hay frío, yo me lo pongo. Y me siente calidad. Y ahorita que no usamos a mi papá, cada día tenemos que ir a la piegada, pero como... Lo que pasa es que yo tengo bicicleta, pero como el Ángel no tiene, cuesta. Y cuando usted la bicicleta... Yo me llevaré la de usted y el Ángel la mía. Pero como usted la usa para ir a dejar en mitad, para así hacer mandados... Sí, para si quiero algo de la tienda. Voy a ver si alguien me enseña a manejar moto. Y compra una pa' sola. Tal vez. No, no, no. Como dice, se vale soñar. Dice, uno nunca... Tiene que perder las esperanzas. Como dice en la canción... Por lo que hemos luchado, algún día lo vamos a tener. Tiene que perder las esperanzas, porque el último que muere... Puro no cazar, ¿verdad? Pero por el momento, pues... Vamos a... Las pasolas son fáciles para manejar. Sí, las de hombres son más... Más difícil. Más difícil, pero... Pues las pasolas no tienen... Pero hay mujeres que son chaparritas y manejan grandes, y no digamos yo, pues ya no soy ni tan chaparrota, ni tan... Ni tan alta la... A ese... Las de hombres tienen el cojado. Este lado izquierdo, así ve, tiene así ve, y en cambio tiene cloche, y las otras pasolas no tienen. Pues sí, esto es lo que yo hago todos los días. Cada vez que me levanto, pues no... Anda la gallina, ya. No me levanto. ¿De quién no anda la gallina? Es que no... Cuidado, mira los cuellos. No... No... Todos los días cuando me levanto, lo primero que hago es... Procurar, vale, de comer a los patojos. Lancharles las rojas. Ya cuando... Ellos sí han ido para la escuela, ya pues yo ya me quedo haciendo mi quehacer, va. Ya la angelita ya me dijo barrio aquí el cojedor. Ya. Solo... Ya está todo barrio aquí. Ya me barrio el cojedor, solo me va con el patio, lavar. Y... Y nos vamos para la escuela. Lavar a la escuela. No, pero eso lo voy a hacer después, y que ustedes se vayan, porque ahorita... Mi prioridad es que se vayan los pesos de la escuela, para que no entren tarde, porque si entran pasada de la hora también regañan, regañan a la directora. Ya regañaron los niños que si venía tarde, como un día, la directora regañó y los dejó entrar. Y a la otra vez que si vienen, le va a poner en castigo, si vienen tarde. Si vienen tarde y porque ellos dicen, ah, yo voy a venir tarde, todo me dejó pasar la otra vez, me va a dejar pasar, dicen. Exactamente, entonces no se van a dar costumbre, verdad. Tienen que ahorrar unas penas, porque ya todos los días, tarde, tarde, ¿verdad? Le pared tortuga aún. Le sigo poniendo en castigo si no llegaban temprano. Ajá, pues así hacíamos todos los días, igual cuando Jorge estaba aquí, verdad. La prioridad era sacarle desayuno a él, sacarle desayuno a los patagos, mandarlos a la escuela y que él, si fuera desayunado a trabajar también, que haga desayunado. Ya cuando era hora de almuerzo, pues yo ya procuraba de que cuando venía él y vendían los patagos, también hubiera comida, verdad. Pero por lo menos ya me quité una responsabilidad encima, está lavándole ya una mudada diaria de él, pues ya me la quité encima, ya no la lavo yo. Un plato de comida también. Ya es otro, otro, otra menos responsabilidad también, verdad. Sí. Bueno, pues ya terminé con el uniforme de los patogos. Este es del ángel, no, este es de la ena, este es del ángel y este es de Daniel. Este me sobró. Ahorita voy a ir a hacerle la leche, que leche le puedo hacer, vamos a continuar al ratito. Cuando me llevo ya vayan para después. Ya mi mamá está listando la imita, ya comimos nosotros. Y la gente está terminando ese pedazo de patio que está ahí. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Ya lo terminó. Me dejan ayudado porque si no me agarra a la tarde a mí porque ya a las 11 tengo que ir por la ima querida. Y a las 10 se va el agua, no le da tiempo. Me voy a tener que estar ahí con el pendiente de que se va a ir el agua, que tengo que hacer unas cosas. A las 10 se va el agua y a las 11 se va el agua. Bájese conmigo. Y la hora, hola, pasa. Bueno, ustedes entran a las 7 y media. Yo una vez me llevo a la dema y allá espero que lleguen a las 8 para dejar. Porque de nada me sirve, a las 7 y media entran ustedes. Y me vengo a regresar otra vez para la casa. Mejor nos vamos. Lo solo tiempo pierdo. A ver si nadie se la lleva. A ver si la llevo una verba. La llevo para que no... no estar perdiendo tiempo. Yo y nadie lleva la verba. No, ellos no todos lo hicieron. ¿Cómo se me van a llevar de ver? Yo tenía la tabla del 1 al 10 y ya lo hice. A ver si no está." Veo si haremos un grito. No hay ningún peligro. No, pero yo una vez llevo de una vez, porque qué voy a hacer de mi regreso. Pero eso, mejor de una vez lo llevo, porque si no, si no dos viajes y se cansa uno de ir hasta allá al cruce. No, tanto que se cansa uno, pero... Una subida, hay una subida ahí. No hay otro nuevo, ve. Ya están comiendo los pollos, ¿saben? Ay, sí, que ahí están como molestos. Media vez no les doy comida y están molestos y molestos. Quieren empezar allí, que quieren la comida. Sí. Ya media vez les voy a tirar comida y ya dejan de molestar. Si no, que aparecen hijos de uno también detrás de uno por la comida. No, lo dejan pasos, si nosotros... Porque ahí van. No, pero ahí faltan gallinas, pa. Ah, ya están, ve. Ahí vienen ya corriendo. Sí, y como cuesta, la verdad cuesta. Ya, mira, aquí vamos a... La reñita ya está lista también Ya dije que le echara leche para que le dara ya Sí, rico de la leche ya Ya se nos va a hacer tarde Y pues vamos a ir grabando ¡Eh, mi tabrata! Vamos a ir grabando nuestra reñita Espero que les haya gustado este video Esto es lo que yo hago todos los días Con los patogos Para que vayan a la escuela Porque si no van a la escuela No pierden el año y gastos de por gusto Entonces con esto nos despedimos Adiós